Y venimos de antes de diciembre, así que son como 3, 4 meses que nos venimos preparando todos los días. Así que bueno, ya venimos de un rato. ¿Y cuántos integrantes tiene esta murga? Tenemos un total de 68 personas. 75 personas, sí, sí. Hemos sumado más gente, así que la verdad que muy contentos todos. Y los carnavales están terminando. ¿Se apaga ahora el ensayo? ¿Se retoma más contra fin de año? ¿O cómo son los planes? No, la idea de nosotros es seguir todo el año. Nosotros somos una batucada independiente y lo que queremos hacer es seguir trabajando todo el año con talleres inclusivos de batucada para que del más chiquitito al más grande se prenda a tocar. Y lo mismo que los que quieran bailar, chicas y chicos, grandes y mujeres, todos los que quieran tocar. Que bueno, vamos a seguir todo el año trabajando para el año que viene. Qué bueno porque había mucha gente joven también que se animan de pronto a descubrir o a redescubrir esto que seguramente es transmitido por algún abuelo, algún papá. No, no tengo parientes que hayan seguido esto, pero bueno, soy una de las motivadoras en la familia y es importante la juventud porque son el futuro de esto. El día de mañana son ellos los que van a seguir con esto. Es una cultura, es una cultura que se sigue siempre. ¿Los instrumentos son todos de ustedes? No, los instrumentos estos son de la comuna de acá de San Carlos Norte que queremos agradecerle por el espacio que nos dio. También San Jerónimo del Sauce nos prestó instrumentos. Y bueno, y nosotros ahora queremos seguir trabajando todo el año para poder conseguir nuestros instrumentos propios. Este es el gran desafío, ¿no? Juntar recursos para equiparse porque todo es muy costoso. Sí, exactamente. Por eso vamos a estar todo el año trabajando con peñas, que ya hicimos una en la vecinal. Y tenemos idea de, en conjunto con la vecinal, hacer otra en marzo. Exactamente para poder juntar el dinero para los instrumentos. Entonces no hay que esperar hasta el carnaval que viene para observarlos en algún evento. Pueden estar por allí en alguna invitación o organizando otro evento de esta naturaleza. Sí, sí, eso ni hablar. Es cuestión nomás de que nos puedan comunicarse con nosotros y poder prestar esto que es tan lindo y que divierte a todo el mundo, a toda la gente.